¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén chido, chido. El día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntitas que me hicieron en Instagram. Hace unos días les pedí que si ven un mito es porque hay un cigarro por ahí, pero no se puede fumar en YouTube, entonces vamos a ignorarlo. Hace unos días les pedí en Instagram que me hicieran algunas preguntas para responder en un video y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ignoren también mi look de la chilindrina. Quise cambiar un poco, ¿por qué no? Creo que se ve chido, aunque tal vez ya está un poco largo y debería de cortármelo o tal vez no, no lo sé, no importa. El punto es que el día de hoy les voy a responder algunas preguntitas que me hicieron en Instagram y pues nada, vamos a comenzar. Nos pregunta Gabran XS, ¿cómo te has sentido con todos los bonitos reencuentros con tus viejas amistades? Entonces, honestamente me siento muy contenta, tenía ya muchos años sin ver a algunos de mis mejores amigos, Roco, Gume, Mayra, etcétera, etcétera, y me siento muy contenta, muy contenta, me he sentido muy arropada por ellos. Honestamente en este proceso han sido, yo creo que el pilar y parte fundamental de todo lo que he vivido y de salir adelante. Estoy súper agradecida, me encuentro muy contenta, no puedo explicarles, llena de reencuentros, planes, he hecho más planes estas últimas dos semanas que en los últimos cuatro meses de mi vida, yo creo. Oiga, tengo chueca una colita, a ver, espérenme. Es que yo no me sé peinar, pero bueno. Ok, siguiente pregunta. Nos dice Dulce Scutia, yo quiero saber si alguien ha querido entrar a tu corazoncillo. Sí, sí hay alguien, pero honestamente siento que no estoy preparada, necesito estar un tiempo yo solita, aprender, pues, creo que, miren, algo que he aprendido esas últimas semanas, perdón, es que necesitamos aprender a estar solos. Necesitamos primero querernos y estar contentos solos, y ya después pensar si estamos con otra persona. Yo siento que no es el momento, honestamente, y así estoy chida. Me pregunta El Chicho Novillo, gran nombre, muñeca favorita que has realizado. Miren, no es muñeca, es un muñeco, tuvo como dos vistas, pero está por aquí. Es el muñeco de Ibai Llanos, vean, qué precioso. Es que siento que mi público no está muy familiarizado con streamers, yo estos últimos dos años, dos y medio, he estado entrándole cañón al mundo del streaming, y me volví fan de Ibai, vean, hice su muñequito de Ibai en La Velada 2, me encanta. Me encanta, tuvo cero vistas, cero, pero no importa, Ibai, te amo, es mi favorito. Creo que ha sido el más realista, tiene sus lentes, sus audífonos, su micrófono, todo, todo. Yo lo amo, me encanta, pero bueno, creo que este, honestamente, ha sido de mis favoritos. Déjenme ponerlo por acá. Ahí está. Ok, siguiente pregunta. Nadebeis pregunta, ¿le afectó a Alec cuando terminaste con...? Pues miren, sorprendentemente, yo pensé que le iba a afectar más. Honestamente, no sé si ha sido mucho por el apoyo de nuestra red, o sea, nuestra red de apoyo ha sido fundamental, que siento que no lo resintió tanto como pensé que lo haría. Honestamente, yo pensé que la iba a sufrir más, que la iba a pesar más y la verdad es que no. Me ha sorprendido para bien, evidentemente. Yo lo veo muy bien, pero pues obviamente vamos a necesitar terapia, él también. Pero, siendo muy sincera, lo veo tranquilo, lo veo contento. Hemos salido mucho, paseado mucho y no... Yo pensé, honestamente, que iba a ser peor para él, pero no. Me pregunta Marcy Sunfire, ¿cómo supiste que tu pareja era infiel? Bueno, yo me medio enteré en tres ocasiones que unas followers me intentaron mandar unos mensajes, que yo le caché en WhatsApp cositas, pero realmente nada grave. Cuando realmente ya me enteré de muchas cosas fue cuando se suscitó esta situación y lo hice público y un montón de chicas, como unas 35, 40, me mandaron fotos, capturas y cositas a Instagram donde ya me enseñaban conversaciones y cosas de las que yo no tenía ni idea. Y ahí fue cuando me di cuenta, que ya llevaba estos años y yo no estaba ni enterada. Pues, básicamente fue por Instagram, todas estas chicas se acercaron a mí. Y, bueno, no es nada que no supieran. De hecho, en mi Twitter puse, oigan, muchas chicas me han estado diciendo y mandando pruebas y cosas de esta persona. Si tienen más, mándenmelas. Y llegaron muchas, muchísimas. Entonces, básicamente, así me enteré. Pregunta Uriel Uri, ¿qué es la mayor lección que te deja estos meses? Te amo, Evita. Muchas gracias, bebé. Yo también te amo. Pues, miren, yo tenía cierto pensamiento de que sin alguien a un lado no iba a poder. Como que yo decía, no, es que la familia perfecta y tener a alguien que te apoye, de cómo vas a hacerlo tú solo, está cañón. Y me he dado cuenta estas últimas tres semanas que se puede. Honestamente, no sé de dónde he sacado la fortaleza. Yo creo que de mi hijo. Pero se puede. Se puede y me siento capaz. Y creo que todos somos capaces. Simplemente hay que reconocer nuestro valor, reconocer nuestra fortaleza. Y ultra se puede. Ultra Uber se puede. Mickey Claus pregunta, ¿qué opinas de lo que pasó con Tammy Parra? Bueno, creo que lo que pasó con Tammy es totalmente lamentable. La manera en que se enteró ella fue muy similar a la que yo me enteré. Lo que sí pienso es que esta chica, la que le dijo de la infidelidad, sí buscó colgarse un poco, honestamente, haciendo un video en TikTok, haciéndolo viral. Creo que estuvo bastante terrible de su parte. Siento que un mensaje privado, escribirle a ella directamente, hubiera sido mejor. Siento que lo utilizó para su beneficio y estuvo horrible. Pero al mismo tiempo creo que ayudó a Tammy de alguna manera a darse cuenta a tiempo, ¿saben? No se casó, no pasó años en una relación falsa, digamos, y después enterarse. Estuvo muy a tiempo y estuvo bien chingón de su parte que diera por terminado el compromiso y cancelar la boda. De verdad, mis respetos, mis respetos. Eres una chingona. Pregunta Alondra, Eva, ¿todas tus mascotitas se quedarán contigo? Un abrazo. Sí, todas mis mascotitas están aquí en casa. Todos se quedan conmigo aquí, con Alec y conmigo y todo chido. Luego tenemos por aquí, pregunta Vixi, ¿qué te mantiene tan fuerte en situaciones de estrés? Yo voy a ser bien honesta. Si no estuviera Alec conmigo, siento que no las podría manejar como lo hago. Creo que tener un hijo es un aliciente muy fuerte, es un obligarte a estar bien, porque no nada más eres tú, es otra persona que depende de ti. Y yo creo que si no estuviera Alec, lo hubiera tomado y manejado muy diferente. O sea, él me ha dado mucha fortaleza. Sí, básicamente creo que ha sido mi hijo. Pregunta Eli GPZ, ¿fue real que se dejaron... Ay, oigan, es que de verdad tengo la garganta destrozada porque hoy vino mi amiga Gumi y estuvimos muriendo de risa. Se me fue la voz. Pero bueno, pregunta, ¿fue real que se dejaron de hablar Mayra y tú por tu cambio de residencia o fue petición de... Pues miren, creo que fueron ambas cosas. Fueron ambas cosas. Me fui muy lejos de la Ciudad de México y también mi relación no era lo más sano del universo. Sí dejé de ver a mucha gente por esta relación y creo que tuvo que ver un 50-50, honestamente. Nos pregunta Patri, ¿harás un nuevo house tour de tu casita renovada, solo tuya y de tu hijo? Sí, vamos a hacer un house tour en este canal. Andamos renovando cosillas. Yo creo que el siguiente video va a ser renovando el cuarto de Alec. Pues estuvimos como sacando algunas cositas, le cambiamos su escritorio y cositas lindas. Entonces probablemente sí vamos a hacer un house tour ya actualizado. Me pregunta Santi, ¿cuántas Barbies tienes? Híjole, honestamente no tengo idea, no tengo idea. Aquí tengo exhibidas como las que más me gustan, las más valiosas, digamos. Pero en mi closet, tengo un closet aquí al lado, tengo un montón de Barbies. Hagan de cuenta que compré contenedores de plástico súper grandes. Tengo un montón, de verdad, un montón que he juntado desde que era chiquita. Tengo muchas, la verdad, no tengo idea, pero sí son bastantes y creo que ya debería de parar. De hecho, ya he parado, tengo como ocho meses que ya no he comprado porque, amigos, está cañón. Esta pregunta está curiosa, me gusta, la voy a poner. Dice Jimena, buenas noches, si fueras un insecto, ¿cuál serías? Yo creo que sería una catarina o también en otros países se llama mariquita. Sería una mariquita o una catarina porque me parecen preciosas, son un diseño perfecto, son pequeñitas, vuelan hermosos, no sé, me encantan, siempre me han encantado, sin duda sería una de ellas. Pregunta, soy Angélica, ¿por qué terminó cadaveria? No entiendo nada. Bueno, para los que no saben, cadaveria era mi estudio de tatuajes. Pues terminó dada la situación. Dentro del estudio se suscitaban cosas que no van con mis valores y, pues, al mismo tiempo, cuando pasó todo esto, muchos de los trabajadores renunciaron por la misma situación y creo que preferí como dejarlo ir porque me traía recuerdos y me entré de cosas muy feas y dije, ¿sabes qué? Mejor no, ahí muere y se cerró. Pregunta, soy Estivali. ¿Cómo te sientes mental y físicamente? Pues, miren, en este momento me siento tranquila, pero sí han sido semanas como de altibajos, de repente como que piensas, te atormentas y dices, no, es que si hubiera hecho esto, no, es que qué tal, sí, ta, ta, ta. Y luego dudas de ti misma, voy a poder, no voy a poder, fue la mejor decisión. Ha sido difícil, mentalmente estuve en un lugar muy oscuro, honestamente, pero estoy medicada actualmente, estoy tomando, perdón, tres medicamentos y creo que me han ayudado un poco a controlar mi depresión. Y no solo fueron los medicamentos, obviamente también mis amistades, mantenerme distraída haciendo videos, haciendo cosas con mi hijo, salir, porque yo creo que se me hubiera quedado en mi cama, así de, oh, ¿por qué? Obviamente no estaría en donde estoy. Entonces creo que mentalmente estoy estable, digamos. Físicamente me siento muy delgada, estoy muy flaquita, bajé como 12 kilos y estoy trabajando en ello. Entonces, pues sí, así andamos. Pregunta Michelle, ¿cómo irte de un lugar cuando aún quieres estar ahí? Siento que todos sabemos cuando estamos en el lugar incorrecto, pero a veces lo excusamos un poco o, no sé, lo queremos, como decir, bueno, tal vez hay lugares peores, tal vez podría estar peor, pero no, yo siento que si no te sientes bien en algún lugar, tienes que obligarte de alguna manera. Yo en mi caso me obligué haciendo lo público, al momento de yo hacerlo público y que se enterara quien se tuviera que enterar, me obligaba a salir ya de ahí, ¿sabes? No sé, ustedes pueden hacerlo público en sus Facebook, contarles a sus familiares, a sus amigos, para que de alguna manera te obligues, ¿sabes? Porque siento que a veces hay mucha codependencia, que fue en mi caso, tienes que obligarte de alguna manera. Y siempre creo que hablarlo, entre más lo hables y más lo hables, te obligas a salir de ahí. Pregunta Diana Torres, ¿cómo te ves en cinco años? Bueno, de entrada voy a estar con un hijo adolescente, a ver qué tal me va a hacer terrible. La adolescencia es horrible, amigos. Somos horribles personas en la adolescencia. Yo también fui horrible persona. Pero bueno, yo me veo, espero ya, como más estable económicamente, con un negocio que funcione, dándole a YouTube, obviamente, no lo voy a dejar ya. Pero también quiero poner algún otro tipo de negocio. Quiero hacer mi marca de muñecas. Y creo que me veo nada más Alec y yo, honestamente. Siento que ese es mi lugar de paz. Y sí, creo que sí, así me veo. Pregunta Manu Cristancho, ¿cuántos años tienes tú y Alec? Bueno, Alec acaba de cumplir 12 años, hace un par de semanas. Y yo ya llegué al tercer piso, amigos. Es lo único que les puedo decir, ya llegué al tercer piso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Por eso me puse mis colitas, para verme de 22. Pregunta Azúcar Morena, ¿cuál consideras que es la parte más difícil de tu duelo? Eres una chingona, muchas gracias. La parte más difícil ha sido desapegarme. Como que ya vivía acostumbrada a estar con esta persona, ¿no? Me despertaba y ahí estaba. Literalmente estábamos 24-7. Y ha sido muy difícil el desapego, ¿no? Despertar solita y uff. Híjole. Voltea si no hay nadie. O estamos, de repente, una vez me pasó que estábamos en una reunión familiar y él siempre estaba como de mi lado. Entonces yo agarraba y le abrazaba como el bracito. Y volteé. Y yo ya estaba como inconscientemente buscando abrazar el bracito de la persona que estaba a mi lado. Y me di cuenta que era mi papá. Y yo, ok, ya no está aquí. Creo que ha sido lo más difícil el desapego. Y honestamente creo que ha sido lo más, más pesado. Pregunta Jen González. ¿Qué le dirías a tu yo de hace tres años? Justamente estaba platicando de esto con mi amigo Rocco. Híjole, yo la abrazaría mucho. La abrazaría mucho. No sé, siento de repente un poco de lástima, ¿no? Como de verla viviendo una ilusión y luchando por una ilusión. Dando todo. No sé, me da... Me enternece mucho, me enternece mucho. Me gustaría abrazarla un chingo, honestamente. Y decirle que todo está bien. Que todo está bien. Y creo que le diría que salga de ahí de una vez. Que no se espere a que crezca el problema. Que salga de ahí. Eso le diría. Y de verdad, no sé por qué. Justo comentaba eso y yo. Me dan ganas de abrazarla. Me dan ganas de abrazarla. Pregunta Miri Cruz Monroy. ¿Cómo haces o hacías para coleccionar todas tus Barbies económicamente? Bueno, es que a mí antes en YouTube me iba muy bien. Teníamos también el negocio. Todo estaba pues marchando bien económicamente. Y yo también tengo Barbies desde que era chiquita. Desde que tenía, no sé, 11, 12 años. Entonces, pues cada mes llegaban mis ganancias. Y apartaba como un dinerito para comprarme las Barbies más chidas de ese mes. Y así las fui consiguiendo. También Barbie me llegó a regalar como 5 o 6 muñecas. Aunque ahorita sí ya tengo como meses sin comprar. Porque pues primero hay que comer, amigos. Pero sí, fue como poco a poco. Pregunta NR Ulisse. ¿Cómo? No sé cómo se pronuncia. ¿Habrá un estudio nuevo de tatuajes? He estado pensando en abrir un estudio nuevo de puras morritas. Pero pues ahorita evidentemente no hay dinero. He estado haciendo mucho contenido. He estado vendiendo algunas cosas de mi ex estudio. Pero sí me gustaría. Sí me gustaría hacer un estudio de puras morritas. Pero pues siento que voy a tener que trabajarle para volver a juntar el dinero y todo. Pero siento que estaría bien chingón, honestamente. Me pregunta Karime. ¿Tuviste dependencia emocional? Tuve muchísima. De verdad. Muchísima. Muchísima, muchísima. Era una cosa que yo no me había dado cuenta. Ahora que he estado yendo a terapia. Estoy yendo con dos terapeutas. Me he dado cuenta de ello. Era una codependencia increíble. De verdad impresionante. Que yo ni siquiera estaba consciente de ello. Que a veces hasta dudas. ¿Era amor o era codependencia ya? ¿Saben? Es un pedo de verdad muy cañón. Que si quieren lo podemos explicar en otro video. Tengo ya mes y medio como investigando el tema con mis terapeutas. Comprando libros. Y es más cañón de lo que piensan. O sea, hay veces que la gente dice. Ay, ¿por qué no se salió de ahí? Ay, ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo el otro? La codependencia es un pedo mental que de verdad ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Y yo hoy lo puedo afirmar. Tenía una codependencia. Pero de verdad a niveles inimaginablemente enigmante. Terrible, terrible. Dice Straub Ferry. Sí, el vinito barato de Luzú. Sí, el vinito barato de Luzú. Que por cierto, pronto se viene colaboración con Christian Reliquia. Si no entienden esto, ignórenlo. Es del pedo de los streamers. Siguiente pregunta. Pregunta Lili. ¿Cuántos tatuajes tienes actualmente? Miren, no sé, honestamente perdí la cuenta a los 40 tatuajes, no sé. Tal vez algún día estaría padre hacer como un video actualizando mis tatuajes y contarlos. Porque no tengo ni la menor idea, bebés. Honestamente, no. Pregunta CB Karen. ¿Por qué no estuviste en los Squid Craft 2? ¿Por qué no le caigo bien a Comanche? Me invitó Rubius, pero Comanche me sacó. Siguiente pregunta. Pregunta Victoria. ¿Le explicarás a Alec lo que pasó? Claro que sí, Alec está al tanto de todo. Incluso legalmente. Todo lo que ha sucedido, Alec lo sabe. Porque, miren, les voy a decir algo. Yo siento que nuestros hijos deben de saber la verdad. Nunca es bueno tenerlos en una burbuja. Y también no hacerlos partícipe de nuestra vida. Porque al final, nuestros hijos, pues, son parte de nuestra vida. Y merecen saber cómo está la situación. Merecen saber que la vida no siempre es increíble. Que a veces hay tropiezos y a veces hay problemas. Entonces, claro, Alec está al tanto de todo. Y siempre va a ser así. Yo creo que parte de ser sincero con nuestros hijos los hace, número uno, sentirse valiosos. Sentirse tomados en cuenta. Se sienten importantes al saber la situación. Y también ellos, de alguna manera, se sienten como con la necesidad de apoyarte. De formar parte de lo que está sucediendo. Entonces, totalmente. Siempre hablen con sus hijos. Todo eso de que, shh, porque ya viene el niño. Shhh, no digas nada. Siento que es terrible. Los niños, sí son niños, pero no son tontos. Se dan cuenta de todo. Y la sinceridad es parte del crecimiento. Parte de que vean que la vida a veces es blanca y a veces es negra. Entonces, sí, claro. Alec siempre va a estar al tanto de lo que me sucede. De mi vida. De mis decisiones. Porque, pues, creo que al final los dos somos uno mismo. Somos la familia y el núcleo. Entonces, sí. Me pregunta Andri Poe. ¿Qué dejaste de hacer por ya sabes quién? Y ahora lo retomaste. Puff, un montón de cosas. Retomé amistades increíbles de años. Empecé a hacer videos como ya más tranquila. Me siento como en paz de no hacer molestar a nadie. Me salgo cuando quiero. Si me llama alguien, oye, cállate a mi casa. Voy para allá. No sé, de repente le digo, Alec, vámonos tú y yo. No sé, a jugar boliche, a lo que sea. Me siento como en libertad total, ¿saben? Siento que mis días ya se habían vuelto como un estar pensando continuamente qué hacer, qué decir, qué no decir para evitar problemas. Y ahorita ese peso se fue. Se fue totalmente. Me siento en libertad. Si un día me quiero dormir a las 9 de la mañana con mi amiga aquí en la sala. Nos dormimos a las 9 de la mañana. No pasa nada. Y antes, pues, literalmente nadie me visitaba. O sea, mi casa nada más éramos esta persona, mi hijo y yo, y ya está. Y este mes han venido un montón de amigos. Se quedan a dormir. Se vienen a comer. Nunca le había dado uso a esta casa, honestamente. Y me siento muy libre en ese aspecto. Me pregunta Maje QLX de Evita Linda. ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Te quiero mucho, chiquita preciosa. Muchas gracias. Pues ahorita mis bandas favoritas son, creo que número 1, Poppy. Número 2, Ariana Grande. Me encanta Ariana Grande. Número 3, Rammstein. Número 4, Marilyn Manson. Siempre me ha encantado desde que tengo 12 años. Yo decía, oh, Manson, qué guapo es. Está horrible. Está horrible, pero para mí era, oh, oh, qué guapa persona. Y creo que ahora por mi hijo, Eminem. Regresó mi gusto de los 90 por Eminem. Porque mi hijo es ultra fan de Eminem. Y todo el día estamos rapeando. Y I'm Slim Shady, I'm the real, todo el día. Entonces creo que también Eminem. Pregunta It's Lalo Gómez. Si tuvieras que arrepentirte de algo de tu vida y existe la oportunidad de cambiarlo, ¿qué sería? Yo sé que muchos esperan que diga que mi matrimonio. Pero no, honestamente no. Siento que di todo. Yo estuve realmente enamorada. Fui fiel, fui leal. Di todo, di todo. Y aunque al final, pues pasaron cosas muy difíciles. Entonces, me dejó un aprendizaje que creo que nada en la vida me lo hubiera podido dar. Creo que entendí que debo quererme yo, que yo puedo sola, que soy chingona. Siento que yo tenía siempre la necesidad de tener a alguien, ¿saben? Como que, ay sí, alguien que me quiera. Y no, ahora ha sido diferente. Me siento fuerte. Me siento, no sé. Tal vez, si hubiera querido que durara menos, porque casi ocho años es mucho. Pero al final me dejó un aprendizaje cabrón. Pregunta Wendy. ¿Cómo saber si la relación en verdad está funcionando? Yo creo que, honestamente, si no te sientes cómoda, si no puedes, por ejemplo, hablar de tus sentimientos, de, oye, esto no me gusta, o, oye, esto me hizo sentir mal, sin causar problemas, si no puedes expresar tu sentir, no está funcionando. No está funcionando. Una pareja debería de escucharte de, oye, esto no me gusta, y decirte, ¿sabes qué? Si no te gusta, vamos a trabajar en ello, una disculpa, sin que cause un problema más, ¿sabes? Si no te sientes en paz. Siento que una relación debe ser llegar a tu casa, sentirte en paz, sin terror a que se moleste, o a que te prohíba, no sé, por ejemplo, me preguntaban aquí, oye, es que mi pareja no me deja seguir amigos ni amigas. No, 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 no. Tiene que haber confianza y fidelidad, sobre todo fidelidad y la tranquilidad de que puedas salir sin que te esté engañando, no sé. Siento que sobre todo debes de sentir paz. Es lo único que debe darte una relación. Paz, no pedos y pedos y pedos y peleas y enojos, ahí no es. Me pregunta, Cass, Jacobi o Jacobi, o Jacobi, ¿qué es lo más bonito que recuerdas de tu infancia? Creo que lo más bonito que recuerdo es mi abuelita Vita, que fue parte fundamental en mi crianza, y ella me enseñó el amor. De hecho, les quiero comentar esto porque fue un ejercicio que hice en terapia, el ejercicio de la constante. Mi abuelita Vita fue mi constante. Ella siempre me daba amor. Nunca en la vida me dijo, ay, estás loca, ay, estás mal, qué tonta. Nunca, nunca, nunca. De verdad, me sentía mal y me abrazaba, me daba apoyo, me daba amor, amor, literalmente. Creo que, de verdad, nunca lloré por ella. La única vez que yo lloré por ella fue cuando falleció. Nunca de mí sacó una lágrima, nunca me hizo sentir mal, y esa es mi constante. Eso quiere decir que, a partir de ahora, me voy a guiar en el amor y en relaciones, ya sea de amistad, de parejas, de lo que sea, en esa constante. Si en un momento, por ejemplo, te está gritando, te está reclamando, te está haciendo sentir mal, piensa, ¿mi constante me estaría haciendo esto? Y si la respuesta es no, entonces, ahí no es, ahí no es. A mí mi abuela me demostró que existe el amor verdadero, que existe la aceptación, que existe la lealtad, y esa es la constante en tu vida. Esa es la constante y no puedes pedir menos, menos que eso, no. Pregunta a Lynn, ¿qué es lo más difícil o estresante de estar sola ahora? ¿Saben qué? No sé por qué pasaron una serie de eventos desafortunados estos días. Un día me desperté y en mi jardín había un agujero de este tamaño, donde está el cableado eléctrico de la casa, con una fuga de agua. Les voy a poner el video, a ver si lo tengo por ahí. Estaba escurriendo litros y litros de agua y el cableado de la luz así, haciendo corto, yo dije, me voy a morir. Vamos a morir incendiados, va a ser corto la casa. Y justo pasó, pues yo estando sola con mi hijo, dije, Dios mío, ¿qué hago? Ahí llame al electricista, no sé quién, el plomeo, a ver cómo le pago, bla, bla, bla. Y cuando estábamos en esta onda, en este pedo, mi hijo estaba jugando básquet en el patio y se levantó y tenemos como una ventana de metal que está salida, pero así picuda y salida, y se dio un madrazo aquí. Se levantó con todas sus fuerzas, se pegó en el cráneo. Yo nada más lo vi entrar escurriendo en sangre, pero así, escurriendo en sangre. Subí por ahí unas historias a mi Instagram y dije, Dios mío, Dios mío, esto es demasiado, ¿qué hago? Estaba muy mal. Yo dije, ya, ya valió madres, yo con la casa, con los gastos, sola, con mi depresión, todavía procesando todo lo que me enteré y lo que pasó. Mi hijo lleno de sangre, muy escandaloso, entra en pánico. De verdad, me quedé así y dije, ¿qué voy a hacer? Ahí como pude, lo llevé al hospital que pude, salió adelante, le pusieron una puntadita y pegamento quirúrgico y, de hecho, ahorita tiene, pues, su costrilla aquí terrible y ando así de que observándolo todo el tiempo. Es que vi el caso de la chica que, por bullying, otra morrita le pegó y a los tres días falleció por un problema cerebral de los golpes. Entonces, yo estaba de que, no, no, y me he dedicado literalmente estos días a estar así observando, Ale, con binoculares, a ver cómo respira, a ver cómo te llamas, así como loca. Ha sido muy estresante. Se me juntaron muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero me siento bien orgullosa de que saqué adelante todo. Mi hijo está chido, de hecho, ahorita está dormido plácidamente en su habitación. Saqué adelante lo del cortocircuito, lo del agua, el hospital, todo. Entonces, fue estresante y horrible, de verdad, dije, me va a dar un ataque de pánico, pero de alguna manera lo logré y les juro que si yo puedo, todos pueden. Todos podemos, de verdad, no necesitan a nadie más que a ustedes. Me pregunta Elena, ¿qué le dirías a la Eva de hace tres meses atrás? ¿Cómo se sentiría? Ay, le diría que ya deje de luchar, que ya se centre en ella y en su hijo y ya está. Que entiendo que está cansada, que es muy pesado, pero que está bien darse por vencido a veces. Eso le diría. Y le daría un abrazo, nuevamente. Y por aquí también me preguntaron si Alec ya estaba viviendo conmigo. Y bueno, cuando pasó todo esto, obviamente Alec se fue con su papá, que también voy a responder otra pregunta que no encuentro ahorita, donde me preguntan cómo me llevo con su papá. Me llevo increíble. De hecho, el día que pasó todo esto, que publiqué en redes, la persona que vino a apoyarnos fue el papá de Alec. Él contuvo la situación. Me apoyó muchísimo. Me llevo muy bien con él. Es un gran hombre. Es un gran padre. Y en ese momento, pues obviamente, pues se salió de control la situación y Alec se fue a vivir con su papá. Lleva desde ese momento hasta el día de hoy viviendo con su papá, pero se viene de repente de miércoles a domingo conmigo o paso por él a comer o se viene el fin de semana porque no quería que me viera en un mal lugar. No quería que me viera teniendo ataques de pánico. Pero desarrollé bulimia nerviosa, como les dije en el video anterior. No quería que me viera así. Entonces, pues su papá me ha estado apoyando muchísimo con esto. Yo creo que en unas dos, tres semanas, Alec ya se regresa a vivir conmigo. Ahorita, de hecho, Alec está conmigo. Está en su cuarto dormido. Se quedó desde hace dos días y se va a quedar otros dos días aquí. Pero sí no quiero que viva todo este proceso. No quiero que él tenga que ver problemas legales y que esto y que mi mamá ya está mal, que tuvo un ataque. No quiero. Quiero que sea lo más, lo menos pesado para él posible. Pero sí, ya pronto va a regresar conmigo y tengo la verdad mucho apoyo desde su papá, mi mamá, mi papá, mis amigos. Y me siento muy arropada, muy, muy arropada. Y quiero decirles que si están pasando por una relación difícil, si no saben qué hacer, si creen que están solos, que no van a poder, si se puede, si van a poder, primeramente busquen una red de apoyo, ya sean sus papás, sus primos, sus tíos, sus amigos, compañeros de trabajo. Busquen una red de apoyo. Díganles, oigan, voy a salir de esto, quiero separarme, quiero hacer esto, necesito apoyo. Porque honestamente creo que solos se dificultan las cosas. Creo que siempre necesitamos apoyo de gente, de quien se pueda, de quien esté ahí, de quien no nos ha abandonado. Busquen su red de apoyo y anímense a hacerlo. Yo creo que es más terrible vivir años en sufrimiento que, de golpe, sufrir un rato y empezar de cero, ponerte las pilas y buscar algo o alguien que sí te haga feliz. Entonces creo que ese consejo les daría. Y yo creo que hasta aquí llegamos con las preguntas. Me mandaron muchísimas, de verdad, muchísimas. Muchas, muchas gracias. Los quiero mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir subiendo contenido aquí a La Mujerilla. Y vamos a empezar una nueva idea bien chida que se nos ocurrió en Eva de Metal. Así es que poco a poco vamos a levantarnos. Gracias a todos por su apoyo de corazón. Les mando un besote y me voy. Bye.